Evaristo Vega, jefe del Departamento de Salud del Magdalena Medio de Ecopetrol, explicó que con el aval logrado, la policlínica es una IPS que cumple a cabalidad con todos los requisitos exigidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para vacunar a sus usuarios. Tenemos la gran noticia de que hemos iniciado la jornada o el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 como parte de todas las estrategias que configuran los distintos métodos y mecanismos para poder mitigar y controlar los efectos de la pandemia. Esta excelente noticia nos permite a partir de hoy iniciar el firme propósito que nos habíamos propuesto desde hace varias semanas de poder prepararnos con suficiencia técnica, con suficiencia en la infraestructura, en el talento humano, en todo lo que tenemos disponible de recursos, de la mejor forma pensando en la excelencia de los servicios. Por su parte, la Secretaría de Salud de Santander otorgó a bala la policlínica de Ecopetrol en Barranca Bermeja para iniciar la aplicación de las vacunas en sus instalaciones. La Secretaría de Salud del Departamento de Santander hace presencia por parte de nuestro señor gobernador, Mauricio Aguilar Hurtado, nos encontramos entregando las primeras vacunas para este talento humano que hace parte del marco de la pandemia COVID-19 en las instalaciones de Ecopetrol. Desde el 8 de febrero se realizó la gestión ante el Ministerio de Salud relacionada con el cargo de información de los datos completos del equipo del Departamento de Salud del Magdalena Medio que hace parte de la atención de pacientes COVID en la policlínica de Barranca Bermeja. Estamos haciendo entrega de las primeras 40 dosis de vacunas Sinovac que se han puesto ya a disposición del Departamento de Salud del Magdalena Medio de Ecopetrol para beneficiar su talento humano en salud de primera etapa de vacunación. Así será cumplimiento al Plan Nacional de Vacunación que en el caso de la etapa 1 corresponde a la inmunización del talento humano en salud de la primera línea de atención y los adultos de 80 años o más. Gracias por ver el video.